Según Mary Flores, enfermera y presidente del Sindicato de Trabajadores de la Entidad Hospitalaria, son varios los factores que han desencadenado en el caótico panorama. Más de 230 trabajadores en este momento no han recibido su salario del mes de agosto y se está acabando el mes de septiembre. Hace seis años no se reciben aumentos salariales, por lo que tenemos el peor salario en el país. Un trabajador aquí se gana 930 mil pesos sin derecho a recargos, horas y horas y horas y horas, y mucho menos a una vacación. Nosotros le pedimos al gobierno nacional que pague la deuda que tiene por atención a migrantes venezolanos que suman casi 12 mil millones de pesos y que le exija a las EPS que paguen a los picantes facturas. 1.700 millones de pesos en un mes y llega a un giro de 195. Por su parte, la presidenta de la Asociación Santanderiana de Instituciones Hospitalarias, ASEISAN, Nancy Cañón, coincidió en la preocupación de los trabajadores del centro asistencial, ya que es muy similar al de otras instituciones de la red pública que vienen afrontando la misma problemática. Durante el año 2020 y el año 2021, en el departamento de Santander fueron liquidadas varias EPS como Salud Vida, Endisalud, Medimás y Ahora Comparta, y esos usuarios fueron trasladados a EPS del régimen contributivo. EPS que no contratan con el hospital público ni con el hospital de Florida Blanca, por lo tanto, sus ingresos se han visto disminuidos. Otro factor que ha afectado la viabilidad del hospital ha sido la atención de migrantes, debido a que el hospital ha atendido a todos los migrantes y no ha recibido pago por su atención. Con la consigna de salvando vidas con la bata, pero sin plata, los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca vienen exigiendo una solución definitiva a la crítica situación. Gracias por ver el video.